Hola, la carrera de contabilidad y auditoría te invita a participar del evento diálogos éticos que se desarrollará en el centro de convenciones UTPL el día miércoles 27 de noviembre a partir de las 16 horas 30 minutos. Te invitamos a ser partícipe porque vamos a contar con la participación de varios estudiantes en representación de universidades a nivel nacional como también un representante de la Universidad Técnica Particular de Loja. Este evento es muy importante que participen todos los estudiantes porque les permitirá conocer la importancia de la ética en los negocios y la influencia que tiene en el sector empresarial. Te esperamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.